May cuando parto, 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 may, 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 may Hola, soy feliz, que hay un cuerpo a la gente que tiene A la tierra, 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 a la tierra ¡Suscríbete al canal! Cuéntale, beckia Ya no me gustan todo aquí, dale, dale Ya no me gustan todo aquí, dale, dale Vete ahí conmigo, ¿qué está ahí? Máe, 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 máe Ya no hay Cuánto? Cuánto, cuánto Máe, máe Ya no hay Sugería Ya no hay Pero la verdad es que van a ver la relación, ¿dónde está el Salmina? Yo quiero que todos ustedes conmigo, todas las niñas conmigo, aquí de arriba, vamos Llamando al canto Comítame en contacto Vamos, vuelve Vuelve Vamos, vuelve Quidame en contacto Vamos, eso te necesita Puedes Mami, estoy así de besarte, así de enamorarme, estoy así de metarte, a la llena pa' de borrarte y te voy a ir a tu casa, es un marco así, una vida así, pues este va a cantar y hace el proyecto que yo soy. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante!